hola hola bienvenido bienvenida a esta nueva lección donde ha llegado el momento de pasar a nuestro tercer sabor de cálculo dax las medidas pero para ello vamos a ir directamente a nuestro modelo de productos en power bi y entenderlo de la siguiente manera una primera estancia nosotros tenemos en lo que es la tabla pedidos una columna llamada porcentaje de ganancia que es una columna calculada la cual no es otra cosa que la razón entre la utilidad y los ingresos esto representa del total del dinero que le ingresó la compañía qué porcentaje qué pedazo ya le queda digamos para gastarse no digamos en el bolsillo perfecto esta columna calculada lo ha determinado para cada fila para cada transacción con lo cual si nosotros observamos esta primera fila quiere decir que un 92 80 por ciento pues ya le quedó disponible a la empresa como de ganancia no y así sucesivamente con lo cual bien sus valores pues de productos es una empresa altamente rentable aunque bueno si nosotros nos desplacemos a otras celdas podemos ver que ya va variando listo pero resulta que esto es por 20 individual por transacción individual que sucede si queremos observar el porcentaje de ganancia respecto a cada país en este caso podemos optar por ir a la vista de informe y crear bueno lo voy a hacer aquí en una nueva página y a continuación voy a pulsar clic para crear una nueva matriz y a continuación voy a llevar de los hechos de pedidos dado que no tenemos el país en ninguna dimensión lo cual sería bueno hacerlo por modelado pero aquí vamos a utilizarlo desde pedidos me arrastro lo que sería el país directamente a lo que sería el área de filas y la primera opción que de repente pudiéramos pensar sería arrastrar la columna porcentaje de ganancia al área de valores vamos a hacerlo de esa manera lo seleccionó y lo llevamos al área de valores voy a darle un formato de porcentaje bueno en realidad tiene un formato de porcentaje hace falta es hacer la matriz más grande para poder observar y si lo estudiamos con detenimiento pues esos valores son errados por el simple hecho de que sea mayor a 100% pues sabemos que no va nada bien esto a qué se debe bien es importante entonces entender cómo el lenguaje dax el señor dax solemos decirle nosotros cómo llega a los distintos valores bien de manera intuitiva diremos que realiza la suma de los porcentajes pequeños y eso es cierto pero vamos a aterrizarlo de una mejor manera y para eso me voy aquí a las diapositivas esto que tenemos aquí es una representación simplificada y visual de nuestro modelo esta es la matriz que estamos observando y esta es la tabla pedidos que estaría en la vista de datos no entonces vamos a seleccionar una celda específica en analizar cualquiera de nuestra preferencia y para esta situación vamos a seleccionar colombia luego de eso vamos a leer las restricciones o los filtros para ese valor es decir si tenemos aquí un valor pues le diríamos por ejemplo 7% es el ganancia ese porcentaje de ganancia para colombia no porque aquí lo tenemos pues bien ese para colombia es una restricción o un filtro si de repente y yo aquí me voy a devolver directamente a por el día y voy a crear otra matriz sencillamente para ilustrarlo de la mejor manera posible y aquí a esta matriz me voy a arrastrar lo que sería vamos a hacerlo nuevamente con país a lo que sería filas pero también me voy a llevar el tipo de compra que se encuentra también en la tabla pedidos a lo que sería el área de columnas bien y voy a poner aquí nuevamente porcentaje de ganancia lo arrastró directamente a la matriz y ya queda directamente en el área de valores entonces si seleccionamos una celda específica en analizar cualquiera de nuestra preferencia por ejemplo esta de aquí pues sabremos que esto sería este valor es el porcentaje de ganancia para colombia tipo de compra normal entonces aquí ya serían dos restricciones colombia bueno para ser más concretos país colombia y tipo de compra normal si de repente y para que esto no quede ninguna duda y pulso clic aquí en lo que sería vamos a hacerlo con una segmentación de datos pues pulso clic allí y en esta segmentación de datos vamos a tomar de la dimensión de fechas lo que sería por ejemplo el año lo arrastró y voy a seleccionar una fecha en concreto va a ponerlo aquí de manera rápida de esta manera del 2010 al 2012 digamos no entonces si nosotros volvemos y leemos un valor específico cualquiera por ejemplo este de paraguay lo leeríamos bueno este valor es el porcentaje de ganancia para paraguay tipo de compra de evolución en los entre los años 2010 y 2012 esas son las restricciones y debemos saber leerlas de acuerdo a nuestra interfaz no de repente podemos tener un filtro a nivel de página necesitamos tenerlo en cuenta bien yo por lo pronto voy a borrar esta matriz era para terminar de ilustrar esas restricciones y también esta segmentación de datos perfecto volvemos entonces a nuestra representación simplificada entonces detectamos las restricciones detectamos los filtros y esos filtros lo vamos a poner de forma imaginaria en una caja una caja que vamos a llamar el contexto de filtro porque el contexto de filtro no es otra cosa que un conjunto de filtros en este caso el filtro es de colombia y ese iría allí como podemos observar en este contexto de filtro se representa cada uno de los filtros como una tabla si bien la representación visual es de una tabla de una única columna y una única fila es una tabla y eso es uno de las premisas o de los conceptos más importantes en el lenguaje dax tanto así que siempre solemos decir tatúate lo siguiente o estampate en tu camiseta que los filtros en dax son tablas bien y luego estos filtros se aplican a las tablas correspondientes en el modelo aquí solamente tenemos un filtro con lo cual ese país va y se aplica a lo que sería la tabla pedidos con una país dejando visible únicamente aquellas filas que corresponden a colombia y esto tal vez podamos pensarlo como algo intuitivo que sucede no obstante es bueno aterrizarlo muy bien desde el minuto cero porque con este contexto de filtro que no se ve realmente nada de esto nosotros estamos viendo allí en la interfaz de power pi todo esto sucede detrás de cámaras pues con este contexto de filtro nosotros vamos a poder interactuar para borrar filtros combinar filtros incluso cambiar la forma por eso importantísimo tenerlo en cuenta desde el principio bien y luego de eso se ejecuta la expresión nax que va a determinar este valor de la celda encerrada aquí resulta que nosotros no creamos ningún cálculo lo único que nosotros hicimos fue arrastrar la columna porcentaje de ganancia del área de valores pues ese sencillo acto de haber arrastrado esa columna el motor dax o el señor dax lo que hace es encerrar esa columna que hemos arrastrado en la función zoom es decir que zoom va a sumar los porcentajes de ganancia o va a sumar la columna porcentaje de ganancia que ha quedado visible en el contexto no porque el contexto de filtro ha dictado que únicamente están visibles las filas de colombia por lo tanto me estaría sumando esos porcentajes de ganancias individuales y es lo que retornaría aquí en esta celda es por ese motivo que arroja sus valores tan grande y por supuesto es un valor incorrecto teniendo eso presente de qué forma podríamos nosotros llegar a solucionar este caso resulta que si seleccionamos lo que es nuestra matriz y luego nos vamos aquí a valores a porcentaje de ganancia por aquí vemos una flechita no si pulsamos clic allí veremos que tenemos distintas opciones aquí tenemos cuál es el campo que estamos utilizando tenemos por aquí suma y algunos cálculos no tenemos lo que es el promedio el mínimo el máximo recuento de inversión estándar varianza pero ninguna de estas opciones pues se acerca realmente a lo que nosotros necesitamos si pulsamos clic derecho aparte de observar esas opciones de suma promedio mínimo máximo también encontraremos valores mostrar valor como y tendremos otras opciones si pulsamos clic allí vemos que tenemos ningún cálculo que buenas como se está proyectando actualmente pero también tenemos por ejemplo porcentaje del total general si seleccionamos esta opción porcentaje del total general vamos a ver que podría ser tentador pensar que esta opción es correcta porque bueno ya con el simple hecho de que sea un valor menor al 100% pues ya nos dice algo no no obstante no es lo que necesitamos porque ese porcentaje del total general lo que está haciendo es tomar el valor de argentina digamos que es un valor a y lo divide el total general que es el de todos los países entonces eso sería a sobre t y así para cada uno de ellos pero nosotros no necesitamos eso lo que necesitamos es una forma muy simple y es utilidad dividido ingreso con lo cual pues no cumple si lo cambiamos clic derecho y le digo aquí mostrar valor como porcentaje del total de columna tampoco va a ser y porcentaje total de fila tampoco va a aplicar porque porque si seleccionamos porcentaje del total de columna veremos que es exactamente el mismo resultado esto a qué se debe porque estaría tomando el total de columna que viene a ser este mismo total general si tuviéramos otros campos añadido como el tipo de compra claro tendríamos distintos totales de columnas pero tampoco funciona y por supuesto porcentaje del total de fila tampoco funciona de hecho aquí veríamos el 100% en todas partes porque porque estaría tomando este valor sobre este mismo valor entonces tampoco también de repente podríamos pensar que una opción como el promedio podría ser algo viable yo selecciono aquí promedio que dejando promedio y mostrar valores como ningún cálculo observamos esos valores que podríamos llegar a pensar que bueno sería algo viable sin embargo tampoco es el cálculo que necesitamos porque nuestra fórmula cuál sería la utilidad completa por ejemplo de argentina dividido el ingreso total de argentina y eso nos va a dar el porcentaje de ganancia para argentina pero el promedio que está haciendo está tomando esos porcentajes de ganancias chiquiticos no vamos a poner aquí un sub 1 dividido y sub 1 donde un sub 1 hace referencia a la utilidad de la primera transacción ingreso sub 1 pues el ingreso de la primera transacción más un sub 2 dividido y sub 2 y así sucesivamente hasta la última transacción no hasta un sub n haciendo referencia a la en décima fila dividido y sub n no y todo esto lo divide en los n valores que pues no es otra cosa que pues la fórmula para el promedio no pero lo ilustro para que veamos que esto no es lo mismo que esta fórmula que es mucho más sencilla es decir ninguna de estas opciones lo cumplen estas opciones es decir de funciones que se aplican internamente sin que nosotros lo seamos redactado de forma directa vamos a denominar las medidas implícitas porque bueno se han creado de manera implícita de medida implícita se ha creado ese zoom y no importa si luego venimos aquí seleccionamos promedio pues la función realmente se agrega de esa manera por lo tanto para este sencillo cálculo no es posible mediante una medida implícita resolverlo y entonces cómo lo hacemos bueno eso es perfectamente viable y vamos a descubrirlo en la siguiente lección